El SEAT Textile Challenge ha sido todo un éxito. El reto, enmarcado en la programación de la cátedra ITEX UPV, busca mejorar la comodidad y la funcionalidad de los asientos de los vehículos de la marca. Consideramos muy importante estas actividades porque permiten a los alumnos desarrollar otro tipo de capacidades, como es en este caso el trabajo en grupo, la resolución de problemas, el tema de estar autoformándose constantemente, etc. Todo lo que llamamos competencias transversales. Estas actividades, que además son un lujo poder contar con estas empresas como son SEAT o el Instituto Tecnológico ITEX a través de la cátedra, nos permite implementarla en los alumnos nuestros. En este desafío, los participantes, alumnado de grado y máster del campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València, han de aportar nuevas ideas en materia de diseño textil enfocadas al mundo del automóvil. Para ello, el concurso se ha estructurado en cuatro talleres. El primero, celebrado en febrero, consistió en la presentación del reto. El segundo, en un taller creativo. En el mes de abril se celebrará el tercer taller para definir el prototipo. Y en mayo tendrá lugar la exposición del proyecto definitivo. Lo que se está buscando es mejorar la experiencia del usuario, ya sea tanto del conductor como del pasajero, a través de la tecnología textil. Entonces, realmente aquí van a intervenir los sentidos, son sentidos que estamos utilizando, y entonces a través de ellos vamos a recibir una serie de sensaciones. Entonces, el objetivo es conseguir realmente que esas sensaciones sean lo más placenteras posibles, con objeto de mejorar ese confort y esa experiencia que recibe el usuario al llevar un coche. El concurso premiará a los mejores. El primer equipo clasificado recibirá 2.000 euros y 1.000 el segundo. Además, uno de los estudiantes podrá realizar prácticas en SEAT. Dentro de las actividades que hacemos durante todo el curso en la Cátedra ITEX, hemos visto fundamental hacer este acercamiento de una gran empresa a los alumnos, para que estén mucho más motivados y vean la innovación, sobre todo, que está también en el mundo textil, transversal a otros sectores, como es el sector de la automoción. La final del desafío tendrá lugar durante el mes de junio en la sede de SEAT, en la localidad de Martorey. Gracias por ver el video.